Hola, soy Bulbus, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Pamplona. Hoy te haré una nueva pregunta. ¿Cuál es el país más grande del planeta? A. Rusia. B. Brasil. C. Canadá. D. China. Rusia es el país más grande del mundo. Su dimensión cubre cerca del 11% de todas las tierras emergidas del planeta. Además, tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explotar. Rusia es considerada la mayor superpotencia energética, ya que tiene las mayores reservas del gas natural, junto con la segunda mayor reserva del carbón, y es el octavo lugar en reservas de petróleo. Asimismo, posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte del agua dulce sin congelar del planeta. Ok, ¿te gustó? ¡Seguiremos jugando! ¡Hasta la próxima!